Dos maniquíes tirados en el sofá La noche que termina y repito el cuento No te voy a dar Ni un solo momento que te haga bien Muy bien Lamento que esté de moda este lugar Si cuando quiero decírtelo no puedo Nunca me entiendes Hay tanto movimiento que nos hace mal Muy mal Muy mal Y a la vez A la vez si estás Me muero por las ganas de volar Y a la vez Me las invento A la vez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.